Muy buenas señoras y señores, estamos en el Watch Dogs 2, lo dejamos aquí, no sé qué hago en el recinto este de los hackers, en el espacio de nuestros hackers, la verdad, lo dejamos después de hacer la misión secundaria de 911, la que acabó con la isla de Alcatraz, que tuvimos que escapar de ahí, y fue una escapada de lo más épica, porque no me esperaba poder hacerlo, y al final, sí, sí que hubo posibilidades reales de hacerlo, madre mía, vaya misión más dura esa. Bueno, podemos ir a hacer la principal esta, observados, así que eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Esa es la principal que vamos a hacer, debería de conseguir unos datos clave que hay en palo alto para poder hacernos con la habilidad de saltar más con el robotito, con el saltarín, pero bueno, de momento al menos no lo vamos a hacer, ¿sí? De momento, ya veremos en un futuro, ¿eh? Espero no necesitar demasiada deshabilidad en la historia ¿Hay un punto de investigación por aquí? ¿Really? ¿Dónde? ¿Está aquí dentro? Espérate Ah, no Vamos a ver Es que está aquí cerca, ¿no? Conductos por todos los lados Pero no Bueno, venga, vamos a centrarnos en la misión, porque si no, vamos a perder aquí cuatro años, venga Hay puntos de investigación por todos los lados, tío Mira si están ahí cantando, en mitad del bar Ah, una canción con contenido de terceros, supongo Pero bueno, estamos en una secuencia de vídeo Espero poder dejarla Pensaba que era Citara en la que estaba cantando, pero no, no A lo mejor estaba haciendo una especie de interpretación y ya está Eso de cantar por encima, ¿sabéis? Observados, claro Por eso se llama así la misión ¿Este tío en la cerveza ya está borracho? ¿Really? Vale, tenemos que perseguir a un hacker, ¿no? Interesante, esto es como lo de las operaciones en línea, pero ahora ha trasladado a una misión principal Vamos a analizar ese edificio en segundo A ver si el punto de investigación que hay por aquí soy capaz, mira Hackear ahí abajo Sí, este parece que sí lo voy a poder encontrar, ¿eh? A ver Está detrás de esta tubería, creo O dentro de la... ¿Dentro? ¿Cómo? ¿Cómo se entra ahí? Eso es imposible ¿Lanzándole un explosivo? Pero es que no puedo lanzar explosivos bajo el agua Debería de poder, pero bueno Yo no digo lanzarlos bajo el agua, sino lanzarlos desde el agua Que es diferente No sé, tío, lo de los puntos de investigación es una rayada, ¿eh? Espérate, no, 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 no Pero sale de agua, hijo Quiero tratar de meter al aéreo ahí Espérate Paciencia, ¿eh? Que le lleva su... Mira el otro dónde está, coño Está aquí abajo A ver si al protagonista le da por querer subirse a algún lado Otra vez en una tubería Bueno, si quieres subir al protagonista a algún lado Yo lo hago, ¿eh? Si quieres subir a algún lado Porque mientras no lo haga No puedo Así que... La, 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 la Es más inútil que yo, tío En la vida real Completamente en serio os lo digo Y aquí no puedo usar viajar rápido, ¿no? No O sea, yo no digo viajar rápido en ningún lugar lejano Pero bueno No sé, voy a tener que cortar al final Hasta ahí subo a algún puto lado Y no quiero hacer cortes en la serie esta A poder ser Coño, ha subido a algún puto lado Gracias Venga Esto es lo que quería hacer Coño, sacar al robot este Así que no sé, yo Tengo que perder el tiempo de esa manera Así que a lo mejor se puede hacer Pues sí, se puede hacer con el cuadril rotor Eso era lo que quería averiguar Y en el otro lo mismo Aunque esto está demasiado lejos ya, creo, ¿eh? Veamos Hostias ¿Y cómo me meto ahí? ¿Se puede meter ahí uno acaso? Yo diría que es completamente imposible Como no haya la abertura por otro lado No me puedo meter por el lateral aquí Y debería de poder Ah, vale, sí puedo, sí Pero es una forma muy racana Pero qué coño ¡Ah! Con el saltarín tiene que ser esto Supongo Espérate Pero puedo trepar Por ejemplo ¿Puedo trepar alguna de estas vigas? Porque creo que ya sé cómo sería esto No me deja No sé por qué, ¿eh? Pero no me deja Me debería de dejar No es un lugar demasiado elevado Ni nada ¡Muyi! Pues nada A dar un rodeo inmenso No he cortado nunca esta serie Preferiría seguir así Así, la verdad Preferiría La verdad Sería agradecer No tener que cortar Vale 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 ¿Has trepado? Bien Es que no sé, tío No es nada complicado Yo lo puedo hacer En la vida real Y no estoy de coña Ni nada Yo lo puedo hacer En la vida real Otra cosa es que quieras O no quieras, tú Yo creo que es así, tío No puedo hacer nada más, ¿verdad? Es difícil esta, ¿eh? Es difícil Nada Si tengo que estar esperando Paso de esperar Seguimos con la misión Venga Ya haremos esto en otro momento O nunca lo haremos No sé, depende Eh, pero el lugar Deja que está aquí cerca Eh Esto es fuera del coche Nada más, ¿eh? No se puede usar El Edharkin dentro Es un lugar restringido, creo Atácalos con lo que puedas Marcos fuera de alcance Vamos a tener que efectuar Una persecución, me parece ¿Por qué hay una redada policial aquí? Niños, venga Más lentitud, por favor Mierda Tienen un montón de cosas Sobre nosotros Más fotos Mierda Tienen hacia aquí Más cosas Hostia Estoy justo dentro Del radio de detección Mierda Mierda ¿Qué? El FBI Has caqueado al FBI ¿Cómo? Estoy en su canal De comunicaciones Estos tipos son del FBI Que todos los agentes Vayan a por el sospechoso Flipas ¿Cómo? ¿Cómo? Pero como se han enterado Tío Vale, tío Me van a matar Pero es que no me esperaba eso No me esperaba eso Que me maten Que me maten No me esperaba eso No tiene sentido ninguno Esto Es como la misión aquella De la operación Uy De la operación en línea Tiene ningún puto sentido Lo que acaba de ocurrir Tío Nada, estaré montado dentro de un vehículo Les daré un topetazo por detrás Y que huyan Y se montarán a persecución Porque me tienen que descubrir Sí o sí Falsamente Pero me tienen que descubrir Bueno, aquella misión ¿Os acordáis? La operación en línea En la que me descubrían Sí o sí también Igual Parece ser el asunto Igual Solo que esta vez Esto es una misión principal En fin Pues nada Les daré un golpe A ver si alguien se monta aquí Y se pone a huir Sí, se reinicia todo lo que tú quieras Pero me gustaría Que cogiera el vehículo Y que se pusiera a huir No puedo No puedo provocar la huida del vehículo No me voy a enfrentar contra el FBI Como se puede llegar a comprender No sé quién No sé quién me está apuntando ¿Pero quién me está apuntando, tío? Nadie Pero parece que me estuviera apuntando a alguien No, he perdido el vehículo No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer, tío Pero como no se ponga a huir el vehículo O algo Esto es imposible Completamente imposible Porque recordemos que en este juego Los refuerzos son infinitos Infinitos No hay fin en los refuerzos Por mucho que me ponga a matar a todo el mundo Es inútil Pero inútil Espérate, a lo mejor me lo puedo llevar, ¿sabes? Me puedo llevar el vehículo Y huyo yo Con el vehículo No se me ocurre otra cosa Sí, vale Es que el punto que tengo que hacer Está dentro del vehículo No es una persona que esté cerca del vehículo Es que yo pensaba que era una persona cercana al vehículo No Es el vehículo en cuestión Así que nada Vale, vale Les he despistado un poquito Han ido como a por mí Han dejado el vehículo abandonado Y... A ver qué pasa ahora No quería chocarme realmente Pero bueno El FBI, tío Esto es peor que la policía Que nos hemos encontrado hasta ahora Si logró huir durante todo este tiempo Lo habremos hecho Pero bueno No va a ser nada fácil Encima es una puta camioneta Más lenta de su puta madre ¿Puedo ir por terreno rural? Puede ser una buena idea No os voy a engañar Mira, 50% Y ha habido un punto de control Creo y todo, ¿eh? Creo No sé Venga, ahí, ahí, ahí Nos está persiguiendo un solo vehículo Y no sé por qué Nos está persiguiendo con mucha lentitud Es como si no quisiera destrozar el vehículo Por algún tipo de motivo El... El FBI A lo mejor contiene algún tipo de dato muy importante O algo No lo sé Pero me están dejando bastante más tranquilo De lo que cabría esperar Por ahora ¡Uy! Vacilada Yep Les acabo de dar un poquito de esquinazo Mira, ahora tengo un grado de búsqueda Antes tenía dos Ah, vale, vale Parece que lo vamos a hacer Es que no me iba a enfrentar el FBI a cuerpo descubierto, tío Son demasiado poderosos Teniendo en cuenta que el objetivo no es matar a todo el mundo Ni nada de eso, ¿sabéis? Nada, si Mientras estés hackeando el vehículo No creo que me pierdan No del todo Por mucho que me digan fuga y demás Pero bueno Esto ha salido mucho mejor de lo que cabría esperar, la verdad Pero muchísimo mejor Los he perdido y todo Joder Súper extraño todo Sí, pero ¿Qué dice que haga con la furgoneta? ¿Que salga de la furgoneta? Ay, ¿qué me está diciendo? Es que no lo veo con el tema de la grabación, tío No lo veo No lo veo, tío No sé ¿Me alejo? Abandona la furgoneta, dice No sé No sé No sé qué dice, tío Me pone el objetivo justo donde está programa de grabación dándome las instrucciones y demás Vale, sí Había que alejarse Ok Menos mal Lo capte bien Súper ser intuitivo, digamos Bueno, pues no sé cómo he podido Hacerlo esto Pero maravilloso Vale Ahora podemos hacer otra parte de la misión Espongo No creo que la misión haya consistido en esto y ya está No, ya veo Vale, en el espacio de hacker, ¿no? Vale No hay nada más Sí, sí, algo más Vamos a intentar una vez más En serio, otra misión secundaria más Joder Si es que es secundaria Es que no lo sé ya Esto es un desfase de misiones Lo de ojo por ojo Ah, es principal también Maravilloso Todas son principales ahora de repente Unos policías corruptos Lo intentamos una vez más A ver En un arma muy peligrosa Esto no veo nada, tío Ahora Toma Sí, señor Las putas noticias ahora, tío Es que creo que solamente se puede meter con el saltador aquí Ah, pues no Joder Ya estaba convencido que podía caber por aquí He hecho esto para nada A lo mejor hay que pegarse un super salto Por aquí arriba o algo Nada, que le den Vamos a continuar con la misión esta A ver Ah, pues no es en el espacio del hacker, ¿no? Se va a crear en el espacio del hacker Pero para nada Lo de los puntos de investigación Yo no sé si va a haber un vídeo exclusivo para ellos En algún momento o algo Porque la verdad que Hay huevos que no sé Cómo Cómo Hacerlos Miro muchos, ¿eh? Muchos más de los que quisiera Chau, que vosotros imaginaos Meternos con el FBI De De frente Si ya me vapulean los policías Imaginaos el FBI Y seguramente en algún momento Tengamos que enfrentarnos cara a cara al FBI Pero bueno, ya veremos Si esa situación llega a lo que sea Es como el símbolo de una balanza el de esta misión Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Es esta la misión? No, es que no es esta, mi c... Quiero continuar con lo observado Sí, Dios mío, Adri, por Dios Esta Casi empiezo ¡Aj! ¡Qué asco, tío! Casi empiezo una nueva misión En vez de continuar con esta, hombre A ver La, 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 la Venga ¿What? Habían palomas Asentadas sobre el coche ¿Qué coño? ¡Male! ¿Cómo se supone que sabemos que tenemos que encontrarnos en el café? Se dijo Oh, comunicaciones al mínimo No sé qué, no sé cuánto ¿No se supone que nuestro lugar de reunión era el garaje este? ¿Dónde lo del vehículo aquel del coche fantástico? ¿Te gusta el sitio, eh? La comida es... Regular Pero claramente es mala Y hasta... Bueno, mala para ti, claro ¿Y qué tal va? Pues no sé si mi máscara le mola O le asusta Lo segundo, campeón Lo segundo Sí, podrías quitarte la máscara esa en espacios públicos Pero bueno ¡Buah! La central del FBI, ¿sabes? Y ya está Se están poniendo las misiones bastante turbulentas No sería la primera vez que el FBI intenta intimidar a hackers Uníos a nosotros o morir ¿Y por qué? Deja de mirarle el culo a la chavala, coño Bueno, con la máscara a lo mejor la chica no sabe que le estás mirando al trasero No mucho Otra vez Miranda, tío Me cago en la puta con Miranda ya, eh Dios, la chica está buena que te cagas, eh No, o sea, al final va a ligar a lo tonto el branch Como quien no quiere la cosa Cliente VIP de Driver San Francisco cerca Eh Espérate Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Escoge un taxista por encargo en la APP de Driver San Francisco ¿No tenía que meterme en la central del FBI? ¿Qué ha cambiado? ¡Coño! Ah, no Me ha abierto lo que no quería Espérate, a ver Es que nunca he hecho lo de la aplicación esta porque no sé cómo coño se hace No, porque no quiera A ver Driver San Francisco Pues nada, es obligatorio esto ahora Dentro de la aplicación me aparece esto ¿What? ¡Ah, aquí, coño! Taxista por encargo Vale Ya lo has cogido Comenzar servicio Vale Vale, vale ¡Ah! Tenía que darle a comenzar servicio Y no lo había hecho La primera vez que intenté probar esto ¡Ah! Tenía que Que darle primero a A la ruta que quería coger ¿No? Y luego tenía que darle a Aceptar Por así decirlo Para comenzar a lo que es la ruta en sí misma No sé por qué tengo que Recoger a Miranda en este vehículo específico Pero vale Pues nada Bastante rápido Eso sí Pedazo de vehículo Loco Dios mío Me da cuando nos tengamos que meter en el cuartel general del FBI ¡Buf! Lo que va a pasar ahí No lo sabe nadie Menos mal que he solucionado rápido lo de De meterme en la aplicación esta Porque es que si no yo no sé Vale, ya está Ya hemos llegado Hay un montón de momentos de conversación en la historia Momentos de viajar de un lado a otro sin más Y esas cosas, ¿eh? Ya pasó la misión de Noodle, de hecho La del autobús ¿Os acordáis? No, no estás aquí para eso exactamente A visitar a mi madre Qué una miranda esta, tío Me da mal rollo Esta mujer, hombre No sé ni lo que es Me da mal rollo Por eso de que nos dijo cariño en el anterior vídeo Creo que fue en el anterior, ¿no? ¡Uf! Maravilloso, tú A lo mejor tengo que entrar sin que se enteren A lo... Estilo de la misión de Noodle Que al final Sí se enteró todo Dios Pero bueno La prudencia no se Estiló en Marcus Es probable que deba replantearse Algunas de sus decisiones Buen consejo Sobre todo si es un joven negro Culpa de que no se pierda No está el rollo con lo de negro, ¿eh? A ver si te saco en marcha del vehículo este Y hacen la croquetilla por el suelo, ahí Del asfalto, ahí Para mi inventado Cago en la puta Venga, coño Y tenemos que frenarles A los FBI Espero que no se Meta en nuestro objetivo de derrocar a Blume ¿Qué? ¿Ese tío qué hace? Esto no parece que sea la oficina central del FBI Ni mucho menos ¿Qué significa? Significa que hay una vieja cabina Fuera del Delums Descuelca Identifícate como Fred Y graba la señal que recibas Menuda chorrada Te voy a puntuar de mierda en la aplicación Tiene una opción para puntuar La aplicación esta de Driver San Francisco Ya está, era eso Esta parte de la misión Vale Siguiente puede ser Yo la parte final de esta misión Es que pinta complicada de la hostia Os lo prometo Acceso a las torres de Dooms Vale A ver Joder Vale Aquí Hay un ayuntamiento de Auckland No sé yo si lograremos hacer toda la misión en el vídeo Pero Se puede intentar, ¿no? Si me matan mucho Entonces ya será imposible No, no Es que la primera parte de la misión Ves a todo el mundo del FBI alrededor del vehículo Joder No Y que viene ese vehículo A lo bestia En vestirme Como si ya supiera dónde estaba O algo Eso fue muy Muy falso Pues nada No hay vehículos por aquí, parece Espera, pero mira lo que voy a hacer Vamos a tomar un atajo, ¿eh? No sé por qué voy por aquí realmente Porque Ahora me trataré de tirar al suelo y moriré Bueno, esperemos que no Hay como odio cuando se pone a hacer esos saltos ¡Ja! Me apoyé en la En el En el capote ese No sé cómo se les llama Pero tenía un nombre, ¿vale? En la lona esa, vaya Hackeemos el teléfono para dar comunicación más rápido con este Fred Estamos tomando la identidad de Fred, se supone Vale, nos han dado una dirección o algo Una autorización Vale, esa debe ser la sede del FBI, ¿no? Sí Madre mía No es grande apenas el edificio ni nada, ¿eh? Uh Esto es el ayuntamiento, se supone Es el ayuntamiento de Oakland Se supone, ¿eh? Se supone Así que no sé No sé qué tiene que ver esto con el FBI A ver Sí, sí, mira Federal Building Esto es el edificio del FBI Vale, por lo pronto parece que Vamos a poder entrar sin demasiados problemas Uf, a partir de aquí puede empezar algo complicado Mejor no liarla aquí dentro, ¿eh? Uf, sí, hay conducta de ventilación en el saltarín Mala señal, ¿eh? Muy mala señal Me van a acorralar en el vestíbulo o algo de eso Como pasó en la misión aquella de la policía, ¿os acordáis? Tú dime cómo conseguirlo Ese es el tema Jejeje Son muy listos Parece que han separado todos los datos No sé qué ha servido el hacker Ah, genial Me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirlo Sube a la acera del tejado y pon un transceptor en ella El tejado En un rascacielos, ¿sabéis? Uh, una restringida sin más, ¿vale? Ojo Bueno, digo, yo creo que no todo el mundo será enemigo A partir de aquí empieza lo complicado Bueno No hay nadie de momento ¡Qué raro! Lo único que hay son civiles Y los civiles me los marcan en... Blanco Así que... Los civiles no son el problema aquí Ah, tengo que hackear algo, supongo, ¿no? Antes de poder ir ahí Vamos a ver A lo mejor no No sé Hola Venga Esto no parece ser el tejado exactamente, ¿no? Un cuñón No tiene parabólica No creo que pueda, ¿verdad? Vale Necesito hackear la otra historia primero Quería asegurarme Ya me extrañaba a mí que fuera tan fácil llegar aquí No, lo que tenga que hackear estará vigilado Punto No hay de otra Lo que tenga que hackear estará sumamente vigilado Supongo Eres una civil Cállate la puta boca, anda Hostia Pero márcamelo antes, ¿no? Coño ¿Les importará a los civiles que haga esto delante de ellos? Deseemos que no, por Dios Mira ¿Puedo colarme por ahí? Debería de poder, ¿eh? No me jodas What the fuck En serio Mía, ya A por culo Vale, esto es para el saltador Espérate Sí, pero necesito la capacidad de salto aumentada, me parece O no Espera, espera, espera A ver What? ¿Quién? Bueno, pues nada Será hijo de puta Pensaba que estaba bien oculto, pero no Pensaba que estaba bien oculto, tío Pero No sé si cargar punto de control Porque ahora no van a parar de aparecer ¿Sabéis? Quería ir con el saltarín por ahí Pero ahora ya no Ahora es un enfrentamiento infinito, tío ¿Por qué me dispara una persona que no tiene nada que ver con esto? Pregunto, ¿eh? Me gustaría intentar hacerle el saltarín Pero es que no Creo que me lo permitan Ah, esto es lo que no me gusta este juego Mira, por lo menos Yo no sabía eso de que me avisaban Cuando detectaban a Marcus Si estaba usando alguno de los Sistemas robóticos estos Oye, hasta ahí me la guardo Tranquilo Si yo no quiero Meterme No sé por qué me están disparando Si no me están detectando Pero vale Esto no obstante Parece ser un buen lugar Para emprender la tiros, ¿eh? Hostia, ¿no he perdido el robot? ¿En serio? Vale Ah, vale Estaban disparando al robot Entiendo Estaba disparando al robot Eh, sí, ya Me pareció muy raro eso Es que no me puedo subir yo, tío Si no me subiría yo mismo Pues nada No me escondí bien, tío Me debía escondir a lo mejor Escondir Me debía esconder aquí Detrás del mostrador Hubiera sido una mejor idea Que ir tan a lo loco A esconderme donde me escondí Pero bueno Un poco De tranquilidad Eso quiero yo Un poquito de tranquilidad Es que estoy esperando Que se regenere el saltador Que no me queda de otra Ahora Ahora, venga Venga Vale A ver Vamos a intentarlo otra vez No llega Sin la habilidad Creo, eh Oh, pues No deberían de obligarme A usar la habilidad En la misión Principal Pero, en fin Cosas de Watch Dogs 2 Por lo que veo Esto parece Deus Ex Ahora más que Watch Dogs Eso era mucho más típico De Deus Ex Lo de tener habilidades Que me pudieran valer Para el sigilo No sé si me explico En fin Es que quiero mover las cajas No tanto Nada Que le den por culo, tío Es que está súper lejos Lo que hay que hackear también, eh A todo esto Mira, seguramente Iba a esa sala por aquí Está muy lejos Vamos Vamos, vamos, vamos A ver si puedo Vale, esto debería de abrirme El acceso a alguno De los lugares Estos Vale Lo que hay que hackear Está ahí Y hay una persona justo delante Ah, ¿qué es esa? Tengo que hackear a esa persona Flipas Tengo que hackearte A ti La única persona que quedaba viva Por el lugar Vale, ya está Ya puedo ir al tejado Venga Y puedo ir a más puertas También aparte Bueno, ahora cuando esté volviendo Seguramente Vaya a haber más resistencia A lo mejor no A lo mejor no, no lo sé Es que los enemigos Se me pierden Ahí es cuando se vuelven Finitos Por lo que veo Si pierdo los enemigos La cosa se tranquiliza bastante Por lo que estamos viendo Vale Pues vale, ya está Ya podemos hacer esto Uf Pues no os digo para tanto Oye Para nada Es que estoy en un lugar También Que parece que solamente Está accesible Desde el modo historia Eso también ayuda A que no venga poli Aquí dentro Ni esas cosas, ¿sabéis? No pueden venirnos enemigos Al nivel de la calle Ni nada de eso What? Ah, vale Un puzzle de estos Vale, vale, vale Ah, espérate Mejor vamos a sacar esto Vale A ver cómo empezamos Con esto Oh, oh Vale En serio Hay reinicio de estos Me cago en la puta Bueno Es en un par de minutos El reinicio Aún así, tío No debería haber reinicio Coño Las cosas me ponen nervioso Uh Yo que escondía, ¿no? Con la hostia Oh Falta por aquí Ahora falta por el otro lado Bien Bien ¿Ahora? Sí ¿Ahora? Yo Wow Wow Vamos a orientarlo Todo hacia abajo Poder ser ¿Así? 44 segundos Vale, sí, mira Perfecto Ya está, ya está Yuhu Nos sobró Casi un minuto entero A lo tonto al final Bien Primera parte de la misión cumplida Bueno, de esta parte de la misión Hombre, literalmente tengo tiempo de sobra ¿Por qué? Porque me he cargado a todo el mundo de esta zona Por eso Baja los datos el servidor del FBI Vale Espero que haya habido un punto de control Por hacer esto, tío Porque el objetivo ha cambiado ¿Sabéis lo que quiero decir? Cuando un objetivo cambia normalmente En este juego hay un punto de control Y es que Es muy poco lo que hace falta para morir En este juego, ¿vale? Es muy poco Y como es muy poco Pues No me fío Un pelo Bueno, a ver ¿Qué? ¿Cómo entro ahí? Ah, vale Por aquí Mira, para esto hacía falta hackear a esta persona Si no, no podía entrar aquí Por lo de los datos de la antena Era otra cosa Solucionar el puzzle aquel Ah, esto va a tardar Espero que no venga nadie ahora Ah, maravilloso Se supone que me había cargado todo el mundo Pero ok Ahora aparece gente de la nada Por lo que veo Maravilloso todo, ¿eh? Hola Rápido, amigo Viene otro What the fuck Ha desaparecido ¿Qué coño? Flipas Seguro Coño Que te calles Vale Pero, pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo ha pasado eso? Ha desaparecido delante de mis narices Justo donde lo iba a noquear Ubisoft Ubisoft Nunca me dejarás sorprender Con tus bugs Ubisoft Ubisoft Con razón te llaman Bugisoft A ver, ¿cómo se sale de aquí? ¿Y no hay enemigos ahora? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Ay, me dejen dinerillo Sin coger ahí arriba Oh Esto va a ser muy duro Escapa del edificio del FBI Me quieren decir ahí, ¿no? Creo Lo dije Esto va a ser como la misión aquella de la policía, tío Cuando nos emboscó la policía En el vestíbulo principal ¿Os acordáis? Que al final en intento Bueno, cogí un vehículo Y me escapé de ahí A toda pastilla Y ahora es cuando puede tener sentido Hombre No cuela Me habían descubierto tan rápido Pero vale Mira Ahora sí cuela, ¿veis? Hombre Durante la animación No debería haber pasado nada Pero vale Ojos de puta Ya me habéis inutilizado el robot Y es obligatorio Creo que van a salir, ¿eh? Sí Porque tengo que hacker aquella caja Es obligatorio Yo ya me lo imaginaba Que si nos ponían eso ahí Mala señal Pues sí Mira Y la puerta de salida está protegida también ahora Pues nada Hay que esperar ahora Que se me regenere esta historia En serio Solamente habían dos policías Pero que co... Ah, vale, mira Que sí, venga Que te mueras Anda No pensé que fueran a venir más Oye, yo qué sé No les ha dado tiempo A avisar refuerzos Saben dónde estoy Sin saberlo Me encanta Es decir No me han visto Pero vale Saben dónde estoy Sin saberlo, ¿eh? Me encanta La lógica de este juego Bueno, pues con falsedades así Es que no puedo hacer nada, tío Es cristal antibalas, hombre ¿Qué haces? Atrás tú Puta No, esto no funciona Esta sí no funciona No van a parar, tío Es que aún es cuando llega el momento del no parar Joder Realmente quiero salir, ¿eh? No, no sé Pero no No me dejan No, es que no me dejan, tío Me dejan Ah, nada Que te olvides Que no me dejan, tío No No me dejan, tío Aparecen In Free Ni Dos No puedo hacerlo así Es que no sé ¿Qué coño pretenden que haga? Es que no lo sé No sé No sé, tío No se pretenden que haga En serio No se pretenden que haga En serio, tío No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No puedo escapar No puedo hacer nada Porque, insisto Aparecen Pausa Aparecen Infinitos Insisto ¿Vale? Se aparecen infinitos No se puede conseguir pasar este tiroteo Es que yo no sé Si queda claro el asunto ¿O qué? No sé Como no me escape por aquí Ahora ¿Cómo acabo de hacer? Es que yo no sé No, no No me cargué a la policía esta Vale, eso es lo único que puedo hacer O escapo así O nunca lo voy a poder hacer Nunca Lo suyo sería Cargar el eso Por supuesto No puedo hacer eso ¡Mierda! ¡Cubrínse! Está herido Y no tengo balas ¡Recargo! ¡Mierda! ¡Hay que cubrirse! ¡Mierda! ¡Mierda! Es que viene de parte, tío No puedo hacer nada ¡No puedo hacer nada! No puedo hacer nada, tío Nada, nada, nada No puedo hacer nada, tío Ya se cerró ¡Espera! Está abierta Está abierta, ¿really? ¡Está abierta! ¡Ay! Yo pensaba que estaba cerrada, tío Yo pensaba que estaba cerrada ¡Ay, Adrigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, coño, no! Que están por la calle también ¿En serio? El primer vehículo que pare El primero, el primero ¡Sal de aquí! El poli no se ha percatado de nada En serio El poli no ha hecho absolutamente nada Me pasa a detenerme Y acaba de verme robar un vehículo Delante de sus narices Ese gilipollas profundo Coño, menos Pues la puerta estaba Yo pensaba que estaba cerrada La puerta, tío Yo pensaba que estaba cerrada Bueno, hemos tenido el intento potrero En el que no me han descubierto Es que si no, no puedo, tío Es que si no, esto no se puede hacer Literalmente no se puede Porque aparecen infinitos Es el tema Y luego encima Me aumentan el grado de búsqueda Y van apareciendo enemigos Cada vez más fuertes ¡Qué tío! ¡Joder! ¡Hostia! De la gran puta Puta mierda Esto de los enemigos infinitos En misiones Ah, que la misión todavía sigue Udi Sí, sí, sí A ver, hostia Hay que abrir el mapa No eso Pero ¿Es una antena Fortificada? ¿O es una antena ahí Que no tiene ningún tipo De vigilancia? A lo mejor es una antena Sin soporte técnico O sin soporte De ningún tipo Joder Lo que ha costado Y mira que era solamente Escapar del edificio Y lo demás era más fácil Pero coño Qué cosa más Injusta, tío Es que me apareció Un tipo blindado En uno de los intentos Y todos los que morí Que así no, tío Así no No sé si podremos Hacer toda la misión Vamos a ver Cuán largo No es esto Vale La antena ya no la veo Por ningún lado, eh Debe de ser aquella de ahí Ah, esto es para comenzar Con la misión todavía Vale Oh, no No me jodas Que tengo que ascender A un búlker O algo así Espero que no Ah, vale Pensaba que era a mí ¿Han pillado ¿Han pillado a Brunch? ¿En serio? Ah, vale Un puzzle de estos Entiendo Lo he perdido Lo tiene el FBI Me he enterado Joder Dame su última ubicación Será inútil Se lo llevarán a su escondite Dame su última ubicación Dice Deja que termine aquí ¿No te parece, Marcus? ¿Primero? Lo primero es lo primero Vamos a terminar aquí Y luego ya iremos A por nuestro amigo Joder Sin prisas, Marcus Las prisas no son buenas consejeras ¿Vale? Bueno Vamos, vamos Tengo que conseguirlo Calma No son puzzles Apurarse estos ¿Vale? Siempre me cuesta Estos puzzles Un poquito Culpa mía Culpa mía Culpa mía Culpa mía Oh, Dios mío Son robots No paran de repetir Lo mismo una y otra vez Vale Esta sí Este No ¿Así? What? Vale, así Esta sí Falta el de arriba, tío Espérate Vamos a hacerlo de cuatro y rotor Mejor Si no voy a tener que estar Moviéndome demasiado De arriba abajo Por las escaleras What the fuck Por aquí No Wow A ver Cómo podemos llevar esto A buen puerto No sé muy bien Cómo hacerlo Esto En serio Uh A ver Esta línea ¿Dónde llega? Ah, mira Aquí Pero no No puedo desbloquear esto Ahora mismo Espérate A ver No Esta Marcus No, coño Claro que Joder Me puse en un mal lugar Aquí Vale Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale Ahora desactivamos este de aquí Este tiene que ir De arriba abajo Vale Ahora cambiamos esto En el sentido inverso Vale, ya está Perfecto ¿Ves? Como con calma Las cosas se hacen más rápido No sé por qué Si tiene que sentar A la hora de manejar el portátil El protagonista Ahí en el suelo Como si nada Cuando se supone Tiene prisa Por rescatar a su amigo Pero bueno Lo de rescatar a nuestro amigo Será en otra misión Supongo Además Pongamos aquí Ah, pues sí Uy Ah, mira Cámara A ver Aquí está Tu futuro novio Que te den Que se fue ya a tu madre ¿Qué estoy hackeando? Ah, el móvil Que lo sepas Te vigila alguien No lo he visto Creo Estoy en ello No conseguirás nada Oh, no tiene la máscara Nuestro amigo Es la primera vez Que le vemos sin la máscara No hay investigación sin mí Lo sabes, ¿no? ¿Quién crees que te ha mandado A esos idiotas? Tus 40 investigaciones activas Acceden a mis bases de datos A ver si te enteras Este es mi territorio Cierra sesión al salir No lo ha visto todavía El mensaje A lo mejor lo veo ahora ¿Habrá que hacer algo más? Vamos a ver Ah, le han llegado las notific... Sí, le han llegado las notificaciones ahora mismo ¿Qué no? Veo nada más que hacer Direcciones Te lo puedo asegurar Te conviene tenerme de tu lado Oh, alguien tocando la puerta Ah, guiñar, vale Mira, ya se ha dado cuenta De que nosotros estamos por ahí ¿Habéis visto cómo he sonreído? Hostia, el director de Blume, tú Otra vez Pero es que no puedo hacer nada más Creo No sé No me permite hacer nada más Padece insomnio Hombre, el insomnio no es algo padecible Por así decirlo, ¿no? Es decir No creo que sea algo malo dormir menos Puedes aprovechar el tiempo Y hacer más cosas en las que normalmente harías Es que no puedo hacer nada más, tío Molería salir por la puerta Como si estuviéramos escapando de una prisión Pero con la cámara, ¿eh? Molería lanzarle un tren en vertical Desde el techo a este tío Y matarlo así A ver, ¿qué dice de este? Tercero de la lista 30 under 30 ¿Qué? Dios, ingresos 110 millones 21.400 dólares Wow Director de tecnología de Blume Director de tecnología Y no saben que estamos hackeando Las cámaras de este sitio Bien La han torturado bien, ¿eh? Tiene un ojo medio morado ¡Ey! Lo han soltado Bueno, eso sí que no me lo esperaba Teníamos que ver la conversación, creo, ¿eh? Poco más Sí se ha dado cuenta Sí O no ¿Lo puedo cambiar de cámara ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer contigo, Marcus? Sí se ha dado cuenta, sí ¿Qué voy a hacer contigo? Lo puedo cambiar de cámara ahora, ¿eh? No me deja Curioso Cago en la puta, cabronazos Voy a recuperar la puñetera máscara Grinch Dime Voy a recuperar tu máscara ¿Has visto eso? Nadie te trata así No, Marcus, tío Tienes Tienes cosas más importantes que hacer Ni de coña Estoy contigo Hay cosas más importantes que hacer Yo en eso estoy con Grinch, ¿eh? Lo de la máscara puede esperar Es una puta máscara sin más Es un puto objeto Completamente perdible O sea, no No me cuentes putas historias Vale, esto hay que recogerlo manualmente Por lo que veo Chico Es que no sé No, no La misión continúa, ¿eh? Por lo que veo Y esto Ya sé que me parece una gilipollez Lo del tema de la máscara Que creo que os diga Pues la máscara No se va a acabar el mundo Por dejar la máscara ahí Por muy especial que pueda ser la máscara No es que contenga Información privilegiada Ni nada O sea, máscara Coño No se puede venir aquí, ¿eh? No entiendo Cómo es que hay un paquete De investigación aquí Porque no se puede Llegar a esta zona No hay forma física De llegar aquí Me parece ridículo, tío Me parece muy ridículo Bueno, pues Yo creo que esto lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Pensaba que la misión No iba a acabar ya Pero no No A ver qué hora es también Sí Vamos a dejarlo para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y en el siguiente Viaje rápido no es disponible Hombre, he acabado esta parte de la misión Así que no me toquen los cojones Juego No puedo hacer viaje rápido Vale, pero Sin motivo ninguno Por lo que estoy viendo Porque La parte de la misión de la antena Está finiquitada Ahora Tengo que hacer una parte Que no tiene sentido argumental ninguno Pero vale Adiós Gracias 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 Gracias